César Paz ¡Uh! ¡Sabor! Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es divino Si tú me miras, me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú te ríes Pero tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda ¡Uh! 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 Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor lo hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es un digno Milo, 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 Milo Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco Que tu amor va a ser poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es un digno Milo, 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 Milo Es Giovanni Polanco pero en high definición Hoy con el amor me encontraré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón Tienes dos vidas y un solo corazón Ey Blachi, qué cantante César Paz El Mambo Motachori Oye Gracias por enseñarme Que entre el corazón y el amor No hay distancia Díselo tú Blachi Hoy con el amor me encontraré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón No hay distanciéis No hay distanciéis